¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vengo con un vídeo sobre estos polvos de Born Pretty. Es un pigmento de color plata. La verdad que es muy bonito y es tan finito que vuela y lo mancha todo, hay que tener un poco de cuidado. Y bueno, esto hace el famoso efecto espejo. Así que lo que voy a hacer es pintar un tip de color negro y luego aplicaré esto por encima y vamos a ver qué tal queda. Ya tenemos el tip pintado de negro. No limpiamos con cleaner, dejamos la capita pegajosa que tiene. Y lo que vamos a hacer ahora es aplicarle los polvos. ¡Gracias! 1 2 2 3 3 4 2 2 3 3 Más que el famoso efecto espejo diría yo que esto es purpurina plateada muy finita, muy compacta, porque como veis queda así como grumoso. Vamos a ponerle una capita de brillo y a ver qué tal queda. Para no manchar el botecito de brillo lo que he hecho ha sido poner un poquito aquí y así con el pincel vamos aplicando. Una vez que ha salido de la lámpara limpiamos con cleaner y bueno, vemos cómo ha quedado, que tiene un efecto así de purpurina. Yo aquí tengo esta muestra que es de un esmalte que tengo de purpurina y como veis se parece bastante. Este tiene como un efecto más doradito pero sigue siendo plateado. Y bueno, así ha quedado con la técnica de toquecitos. Ahora voy a probar de hacerlo de otra manera y a ver qué tal queda. Cogemos otro tip y volvemos a pintar de negro. Una vez que sale de la lámpara, esta vez sí que limpiamos con el cleaner para retirar toda la capita pegajosa que deja. Y bueno, ahora vamos a coger los polvos y en vez de ponérselos con la esponjita esta vamos a hacerlo con el dedo. Y vamos a ir frotando. Y vamos a ir frotando. Como veis, esta vez se ha quedado más efecto espejo. Ahora lo que vamos a hacer, limpiamos un poquito. Y le vamos a poner una capita de brillo. Una vez que sale de la lámpara, limpiamos con cleaner y vemos cómo ha quedado. Si os ha gustado el vídeo, dale al dedo para arriba y os invito a que os suscribáis a mi canal. Adiós.